¡Vámonos! Dice maestro, ¿cómo toca el órgano has visto? Toca el órgano. ¡Uy! Una pasada, una pasada por tu cuerpo te electrocute ese maestro. Ese maestro tiene dominados los dedos. El dedo del medio es contador del maestro. ¿Tú dirás por qué? ¿Por qué? Porque cada que toca dice página uno, página dos. Ya, tú lo oí, estaba tocando un temetá. A ver, respétalo maestro, ¿cómo se llama ese temetá? Sacsayhuamán. ¡Sacsayhuamán! ¡Claro! ¿Tú sabes qué fue Sacsayhuamán? Tengo entendido que fue una fortaleza. ¿Antes de fortaleza te voy a trasladar al ser? Ya. Al cristiano. A ver. Al romano. Al apostólico. Ya. ¿Serrano o romano ese en mi caso? No, no, ese. Católico, apostólico y romano. Bueno, en mi caso sería... Católico, apostólico y serrano. Te voy a traducer. Ya. Sacsayhuamán quiere decir, explanaba donde aterrizaban los gabelancitos. Correcto. Ahora... ¿Tú no conoces Sacsayhuamán? ¿Conoces Sacsayhuamán? No, no, no. Yo lo que tengo conocimiento... Sacsayhuamán es una hermosa ciudadela. Cholo, yo lo que único es... ¡Taleta esas pedras! ¡Tinta toneladas! Sí. Deben ser grandazas, cholo. No se le habla, carajo. Esa pedra, ¿cómo agarraba Pachacote? Sí. Lo cargaba, ¿no? Hasta le estaban groas. No. ¿Agarraba una pedra? Sí. Lo agarraba de un segundo... ¡Vum! Lo aventaban. Sí. Lo agarraba... Lo agarraba de pichos al otro lado. ¡No! 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 Cholito, mírame, mírame, mírame. Yo tengo conocimiento que de Sacsayhuaman se aventó Cahuídez. ¡Claro! ¿No? Cuando eras perseguido por los españoles. ¡Claro! Cuando defendía... ¡La fortaleza! ¡Claro, Cholo! ¡La fortaleza que tengo yo! ¡Esa que te voy a dar más luego! Estamos entrando en una conversación seria. Estamos hablando de la historia que te voy a dar a ti. ¡La fortaleza! ¡Oye, Cholito, mírame! Te voy a dar la foto de la fortaleza. La foto de la fortaleza. La foto de la fortaleza. Cholo, conté también una pregunta en mi curiosidad. ¿Por qué se aventó Cahuídez a Sacsayhuaman? ¡Ah, eso es fácil! ¿Por qué? Porque quería averiguar la ley de la gravedad. ¡Ah, quería averiguar! ¡No, Cholito! ¿Tú conoces a Sacsayhuaman? No, no. Aguanta, 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 Cholito. Tú eres bien pendejo. Sí. A mí me asombra ver un cholo así como tú. ¿Ah, sí? Cholito. ¿De dónde eres? De mi pueblo. ¿De dónde? De mi pueblo. ¿Y dónde queda tu pueblo? A casita nomás. A casita nomás. ¿Sí? ¿A qué se llama? A casita nomás. A casita, subiendo la bajada, bajando la subida. A ver, explícame. ¿Cómo es eso de subiendo la bajada, bajando la subida? Mira. Te vas a explicar. No, no, aguanta, 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 aguanta. A mí me causa inalidad. Subiendo la bajada, bajando la subida. Ajá. ¿Cuándo mierda has visto subir una bajada? ¿Cuándo diablos has visto bajar una subida? Mira, negra. Sí. Mira... Yamajara. Mira. Te vas a explicar. Sí. ¿Según Isaac Newton? ¿Quién es Isaac Newton? El alcalde de mi pueblo. ¿Qué cosa dice Isaac Newton? Dice que todo lo que está arriba cae abajo. Bueno, debe ser así. No es que debe ser. Es así. La ley y la ley. Usted no puede volver a la ley. ¿Qué cosa dice Isaac Newton? Entonces... Subiendo la bajada, bajando la subida. Ya, correcto. ¿Cuándo un carro baja, qué cosa dice? Bajada. ¿Y cuándo sube? Subida. Subiendo la bajada, bajando la subida. ¡Sí, hola! ¡Bravo! Pues, Cholito. ¿Y cómo se hace para llegar a tu pueblo? ¿Para llegar a mi pueblo? Sí. Tira la pampa. Tira la pampa. Tira la pampa. ¿Y ahí? ¿Usted dirá por qué tira la pampa? ¿Por qué tira la pampa? Porque en la pampa tira a mi chola. Tira la pampa. Tira la pampa. Tira la pampa. ¿Y después tira la pampa, qué haces? ¿Tirando la pampa? Corazo la río. No, no, no. La río, no. El río. No, este es un río hembra. Bajo cabalaje. Cruzando la río. Ya, correcto. Cruzando la río. Sí. Sube un cerro hasta la punta. Sube un cerro hasta la punta. Hasta arriba. Ya llego a la punta. Ahora, si te cansas, te sientas. ¿Me siento? Sí. ¿Dónde? En la punta. ¿Cuánto tiempo? Ya, eso depende de gusto tuyo, pues. No me cago. ¿Y cuántas veces te has sentado tu ahí? No, yo me voy por la quebrada. O sea, que eres gracioso. Yo subo de la punta. Ah, ¿y tú te vas por la quebrada? Es que los que van primera vez, ¿Premera vez ven por aquí? Sí. Bautizacongo. O sea, los que van primera vez, se bautizan. ¿Cuántas veces te has bautizado tú? No, yo he dado esa norma como alcalde. No, yo he dado esa norma como alcalde. A mi me vas a darme. A ver, Churito. ¿Cómo se llama tu pueblo? Ah, mi pueblo se llama Torraya. ¿Esto? ¿Esto? ¡Torraya! 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 No, mi raya. ¡Torraya! La verdad te lo voy a aceptar. ¿Y dónde queda tu raya? Oñospoto. ¿Y dónde queda oñospoto? Oñospoto para el fondo también está. Oñospoto para el fondo. Escojando caca para adentro también. ¿Y dónde está eso? De tu raya desagradada para adentro también. ¿Y dónde queda eso? ¿Está en la comunidad de Chongolapen? Sí. Anexo de pinchos. ¿Qué te ha dicho, Martí? ¡Pinchos! ¡Ah! ¡Has dicho, pincho! Sí. Yo había querido otra cosa. Claro, lo que te gusta. Oye, Cholito, mira bien. Para todos aquellos que han venido como tú acá. Sí. Yo tengo varias sorpresas, cholo. Tu tierra no se puede jugar a la mía. Soy de Lima, pero de otro lado. ¿Ah, sí? ¿Aquí en Lima, hermano? Sí. Tenemos las mejores construcciones de la tierra. No me digas. ¿Qué cosa? A mí me digas. Oye, carajo, acá en Lima. Sí. Está el Sheraton. Sí. Veinticinco pisos. Ah, su diablo. ¿Qué se llama eso? Veinticinco pisos. Se llama Rascacielos. Ah, su diablo. Yo he visto en tu tierra. Sí. Solamente de cuatro pisos. ¿Has visto mal? Es la huevada. Acá, en Lima, es kiosco. Así es la huevada. Por mi madre, ¿ah? ¿Has visto mal en mi pueblo? Ya. ¿Acá de cuántos pisos hay? Veinticinco pisos. En mi pueblo hay de cientos cincuenta pisos. ¿Cientos cincuenta pisos? Sí. ¿De altura? No, no, con la diferencia de que están tendidos en fila en el suelo. Así es. ¿Y son Rascacielos? A veces se le llaman Rascacielos, por favor. Oye, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Oye, ¿qué es lo que está haciendo? Oye, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Mira, mira, Cholo, ve. Nosotros estamos adelantados aquí en Lima. ¿Adelantado? Mira, ve. Aquí en Lima todo es máquina. Máquina. Todo es computadora. Sí. Todo es cibernética. Todo es informática. ¿Ah, sí? Mira, Cholo. Sí. Si acá quieres tú tomar leche, aprietas un botón en una máquina y toma leche. Ah, su diablo, está bueno esto. Sopilado. Todo superado. Sopilado. Ahora, ¿tiene café? Sí. ¿Apretas otro botón? Sí. Sale café. Ah, su diablo. Está bueno esto. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Recuerda bien? Ahora, si quieres, también. ¿Una torta? Sí. ¿Apretas un botón? Sí. Sale una torta. Está bueno. Ese es adelanto científico. Negro. Sí. Acá te agarro. Sí. Si quiero todo eso. Si quiero tomar cuáquer. Apreta los tres botones juntos. Ya. Y sale cuáquer. Está bien. No hay nada. Allá, allá en mi pueblo, allá en mi costco. Sí. Estamos más adelantados. Nada de máquina. Nada de máquina. Todo natural. Todo natural. Ya. ¿Tú sabes quién, Daniel? ¿Cómo? Daniel. ¿Cómo Daniel? Daniel. ¿No sabes quién, Daniel? No, no sé quién, Daniel. Hice la alcaldesa de mi pueblo. Ya. ¿Ha desarrollado? Bastante. ¿Pero todo natural? Natural. ¿Cómo es saber? ¿Quieres leche? ¿Tocas leche? Sí. No vas máquina. Entonces. De frente te vas una vaca. ¿Y ahí? ¿Quieres tomar leche? Sí. ¿Agarra teta blanca? ¡Shh! Sale leche blanca. Ahora. ¿Y si quieres café? ¿Agarra teta negra? ¡Shh! ¡Café! Así lo agarro. ¿Y si quieres cuáquer? Ah, se le hablaba casi... ¡No! ¡Fácil! ¿Cuál? ¡Fácil! Ya no haga la teta de vaca. Sí, claro. ¡Haga la teta de toro! Oye, pero eso no da cuáquer. Eso da cuáquer. ¿Ese da cuáquer de leche y espejo todavía? Ahora, sí, 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 verdad. Ahora, ¿tienes? Quiero torta. Uy, si quieres torta, ¿qué? ¿Apresta, puto? No, no, no. No agarra ni teta nada. Sí. Te vas detrás de vaca. ¿Y ahí? Moro, vaca. ¿Qué tantas rincas? ¿Quién sos? ¿De la vaquita moro? Sí. ¿Eso es ese moro? No, no, no. Es una vaca morosa que se mete al pasto de cualquier chaco. ¡No! Me traga sin pagar. Me traga sin pagar. O mejor viva. ¡Eso no me traga! ¿Y a todo? ¿Te vas de traje vaca? Sí. ¿Llamo? ¿Agarra, socolar? Sí. ¿Seis vueltas izquierda? Como manisuela. ¿Seis vueltas a la derecha? Sí. ¿Has todo un rato? La paja. La paja. ¡Oh! Es una torta. ¿Qué sabor tiene? Sí, sí, sabor a pasto. Oye, Chorope, eso no es torta, eso es caca, pues. Eso de descomer, temerla. ¡Qué mola! Oye, mira, Chorito, ve. Oye, mira, ya me ha venido cocheando como 30 minutos. ¿Por qué te crees tú? Yo no me acuerdo hablando. Mira, Chorito, mira, estás hablando con el puente en la casa. Mira, Chorito, soy un hombre tremendamente culto. ¿Culto? Pregunta que me ha venido y otra responda. ¿Ah, sí? A su diablo. Pregúntame. ¿Verdad? ¿Tú crees que es el culto? ¿Le culto? No, no, no. El culto es cualquiera. Ya. Alberiste, para mí, es un juego de niños. A su diablo. Ya. Tomás Alberiste, es un juego de niños. ¿Para qué? Para mí, ve. Pregunta lo que quieras. ¿Ah, sí? Matemáticas, filosofía, trigonometría, álgebra, filosofía, lo que mierda quieras, pregunta. ¿Qué? Tampoco, mierda. Con respeto, con contora. Acá, acá me estás grabando un chiste cualquiera, como cualquiera de ellos, que han dicho mierda, han dicho de todo. Y va, no, habla con esto, con contora. Para eso, estamos entocando a los chévolos. Para eso, tenemos cariño con los guaguasis. Esos guaguasis nos quieren a nosotros. Para decir, mierda, acá. Habla con contora. ¡Madre! Tienen que hablar con contora. Descóndela. Pregunta. Negro. Sí. Toda recicultora de licencia. Yo quiero decirte en la frente, ¿cuál es más rápido? ¿El rayo de la luz? ¿O el sonido? Bueno, los dos son rápidos, Cholo, pero aguanta. Sí. Lo que tú me querrás preguntar, ¿cuál es el ente que tiene más rapidez? Sí. Para mí, es el pensamiento. Ah, sí. Que es rápido. ¿Sí o no? Seguro. Otro es la luz. Seguro. Y otro es el sonido. No hay cosa más rápida. ¿Estás equivocado? Ahora. Ahora. Sí. La luz es la más rápida. Sí. Porque tú aprietas un interruptor. Ya. Aquí el IVA y la luz se prende en táctil. ¿Estás bien o no? ¿Estás equivocado? ¿Por qué, Cholo? Para mí, lo más rápido... Sí. ...es la diarrea. ¿Y por qué la diarrea es la más rápida? Mientras busco el interruptor para prender la luz, ya me he hecho caca. Ya. ¿Por qué? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Ya quieres ir para Mara? ¿Ya quieres venderme el río? ¿Ya quieres venderme el desierto? ¿Ya quieres venderme el medio? Yo no te veo nada. Lo que te quiero vender es que te vena la rapidez mental. Mira, Cholito, acá ha llegado a Lima. Sí. Y no es como el sentimiento de tu pueblo. Sí. Allá cuando tú enamoras una chola. Sí. ¿Qué haces? Ah, sí. Yo tengo una pedra. Tiene una pedra. ¿Y si la chola te quiere? ¿Qué devuelve la pedra? Claro. ¿Pero piedita? Sí. Acá no vayas a tirar piedra. ¿Sí no? Te devuelven un rojón, huevón. Acá. Acá para enamorar tienes que enamorar con poesía. Con poesía. Con sentimiento. Con corazón. Porque las mujeres de Lima tienen un swing especial. Ah, sí. Correcto. Yo te voy a enseñar. A ver, voy a buscar una señorita por acá. O sea, tú vas a utilizar la palabra para enamorar. Para enamorar, sí. O sea, tú eres el mismo, el mismo Juan Pepa. ¿Por qué? Porque ese también utiliza la palabra para enamorar a las cholas. ¿Verdad, Juan Pico utiliza la palabra enamorar? Utilizó a sus palabras para enamorar a esa chola María. ¿Cómo hizo Juan Pepa? Dijo, chola María, si me asistas debajo la luna, debajo el sol, debajo las estrellas, debajo los astros. Al último le bajó su calzón. Vale, qué buena, cholo. No, pero ahora sí, yo tengo otra María que voy a enamorar. O sea, tú te le dices un poco más chivere. Ay, pero escucha, escucha, Caritrón, escucha, escucha, escucha. Eh, maestro, por favor, márqueme una canción para enseñarle a enamorar a este serrano con poesía. Vamos, maestro. Atención, mi amor. Pues bien, yo necesito decirte que te quiero decirte que te adoro con todo el corazón. Que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro, que ya no puedo tanto. Y al grito que te imploro, te imploro y te hablo en nombre de mi última ilusión. Yo quiero que tú sepas que ya hace muchos días estoy enfermo y pálido de tanto no dormir. Que ya se han muerto todas las esperanzas mías. Que están mis noches negras tan tristes y sombrías que ya no sé ni dónde se alzaba el porvenir. De noche cuando cojo mis cienes en la almohada y hacia otro mundo quiero mi espíritu volver. Camino mucho, mucho y al fin de la jornada las formas de mi madre se pierden en la nada. Y de nuevo tú y mi vida empiezas a aparecer. Confieso que tus besos jamás han de ser míos. Confieso que tus ojos no me deben ver jamás. Pero te amo y en mis locos y ardientes desvaríos. Bendigo tus deseos y adoro tus desvíos. Y en vez de amarte menos, te quiero mucho más. Bendigo tu hablas, mi corazón es tuyo. ¡Ah, su madre yo sabía ya! No importa que sea el corazón de él, lo que yo quede, no importa que sea el mío. No me interesa tu corazón. Y no te rías, mi querido amigo. ¿Por qué? Al agua. ¿Por qué? ¿Cómo? No te rías, libro, al agua. ¿Por qué al agua? ¿Te parece a la guaraca de mi burro? Yo te voy a demostrar que también soy poeta. ¿Sí? Domingo, poesía, yo. Yo te, caramba, te demuestro. Pues, ¿sí? Tingeruda, Chocano, Mechel, Vallejo, mis mejores alumnos. Mira, Lengreto, te va a demostrar cómo se enamora a una hermosa dama como es esta hermosa María. Perdón, ¿me vas a demostrar? ¿Te va a demostrar? Demuéstrame cómo enamoras con poesía. Con poesía. ¿Quiere con versos? Con versos, con métrica, con medida y con cuartetos. ¿Con cuartetos? Sí. ¿Puede ser con departamentos o no? No, no, no. No son cuartitos, son cuartetos. Entonces, con cuartetos, con versos, con mis hijas, con rima, que aquí ya se aviciaron. Hermosa María. Perdón, ¿con poesía? Con poesía. ¡Muna de María! Oye, oye, con poesía. Con poesía, con poesía. Con poesía, con poesía. Después de gándalo, ponlo ya, con poesía. ¡Muna de María! Con la verdadera poesía. Con la poesía. ¿Tú vas enamorado o ya vas enamorado? ¿Tú también, María? Ponte en serio, está el cuquita carajo ahí. Maestrito, por favor, tú que me, su mejor pieza. Total de cuartos, te está tocando dos mujeres en un camino. O sea que el negro ha cambiado de sexo y la María sigue a mi lado. Tóqueme un foce en caico. ¡Muna de María! 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 Ahora te voy a demostrar, negro, cambiado al cristiano. ¿Trancido al castellano? Al cristiano. Ya, al cristiano. ¡Maito! María, eres una hermosa flor que florece en el centro del pantano. ¡Munito! Rodeado de espinos y de galinazos. Eres una hermosa flor. ¡Munito! Que debes estar al servicio del Taitaín. ¡Qué lindo! ¡En los palacios de las niustas! ¡Munito! 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 La cabellera que tiende el camino Tienes dos hermosos ojos que alumban como dos loceros del cielo pero si esos dos ojos se cayeran dos huecos quedarían yo gustoso por estos dos huecos cualquier cosa te daría. ¡Munito! 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 Ya ven, negro, ya ven, negro te mostramos, pineda me me vas a venir acá a chamoyar. Oye, cholo, ¿verdad? la verdad que recitas bien, ¿eh? Me declamo, ¿eh? Oye, oye, oye no se lo hace recontra bien y me siento recontra asombrado de ti, cholo. No me declamo a ti porque de repente te vas conmigo así, tranquilo, no me declamo. ¿Tú te enteraste quién soy yo, caramba? Yo soy un cholo así, hermano sencillo, humilde y estoy acá. Claro. Tenantes, tú has tocado tu música criolla. Ah, no, no, aguanta, aguanta, aguanta. Yo te he hecho cantar, me he hecho cantar mi música criolla, Cholo. Perdóname, me voy a... Espera, escucha, escucha, no te amares. Espera, compadre, de todo te amargas tú. Mira, Cholito. No, no, tampoco aletees. No aletees, no aletees. ¿Qué cosa? ¿Mi aleteo te pone nervioso? Sí, porque las alas apresan. Cholo, tenantes, tú me has hecho cantar música criolla. Sí. Ahora yo quiero que tú me demuestres acá cantándote un guayno. Un guayno originario de nuestra tierra. Mira, Nengrito. Arriba, Albuquerque. Cantar guayno es sinónimo de vergüenza. Cantar guayno es sinónimo y caramba orgullo porque el peruano debe aceptar primero lo nuestro y después el resto. Tiene que ser así. Primero lo nuestro, después el resto. Porque hay mucha gente, caramba, llega acá a Alemania, tiene vergüenza ser provinciano. A todos sus apelitos le cambian. O a mangueras en mi pueblo, llegan acá lo cambian por Whitman. En mi pueblo se llamaban Quispe, llegan acá lo cambian por Kimper. En mi pueblo se llamaban Pedro, llegan acá lo cambian Peter. En mi pueblo se llamaban Cigarro Inca, acá se llaman Juan Pipa. Por eso hay que aceptar lo nuestro. Bailar nuestro guayno es orgullo para todos los peruanos. Nada de esa cochinada. Un cojo estaba corriendo, un calvo se estaba peinando. A ver, peinato, calvóra todo. Son cerdas, ojalá que yo iba a café en el campo. O sea, en el chaco no hay chacra, carajo, no mola. Músicas que no tienen sentido, está pegado, está pegado. O sea, aquí te lo han metido en el local, está pegado, ahí no sé. Son cerdas, ay. Músicas que no tienen sentido, música que malogra nuestra juventud. Por eso me siento orgulloso de cantarme guano como buen cholo y como buen peruano. Maitro, toque su mejor pieza. Mi caballo es mi mojera, mi caballo es mi mojera, champertito, al mes percipo, champertito, al mes motero. Yo no lloro por mi mojera, yo no lloro por mi mojera, más me lloro por mi caballo, más me lloro por mi caballo. Ese caballo me llevaba, ese caballo me llevaba de una mojera a tu mojera, de esa mojera a tu mojera. No me mates con tejeras, no me mates con tejeras, dos huecos me vas a hacer, más peor me vas a ver. Muchísimas gracias. ¡Esa es palma! Muy agradecido a todo el pueblo peruano, a esa clase, masa trabajadora, comerciantes, ambulantes, gracias, maestros cesantes, policías, a esos que han servido a la patria, a todos ellos, gracias a mis padres, don Ricardo y don Engracia, que están en el Cusco, este es mi segundo casete. ¡Adelante, mi querido Ingrid! Muchísimas gracias a Estudios Sábalos, muchísimas gracias a nuestro excelente productor Juan Pipa, a Juan Falcón, a Carlos Fernández, a Rafa Conchaparán, muchísimas gracias a mi madre que está en el cielo, y a mi padre que está en Chimbote. Este casete ha sido hecho con corazón, con alma y vida, porque nosotros, el Cholo Silvio y yo, representamos las frustraciones, las emociones, y las proyecciones de un pueblo, y lo único que tenemos que decirle al pueblo es ¡Viva el Perú! ¡Carazo! ¡Carazo!